Como necesites lo que quiero oferirte hoy Espero sea un momento en que escuches tu voz Y como al fin estemos juntos los dos Que importa que dirán tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor y quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa indígena y en el corazón Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y como al fin estemos juntos los dos No importa que dirán tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor y quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa indígena y en el corazón Oh, 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 oh Oh, 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 baby Amor prohibido, murmura por las calles Porque eso no te distingue las sociedades Amor prohibido, no digas Muchas gracias